Una película en donde el marco es la ciudad, con sus calles, sus edificios y sus personajes. Andrea Palma, Pedro Armendariz y Alberto Galán, protagonizan esta historia que gira en torno al asesinato de un líder sindical y también del amor. Una noche en donde casi todo sucede. Estás enamorada de ese hombre. Cinta que fue exhibida en el Museo de Arte Moderno de Nueva York y ha encabezado diversos festivales. Aún a la fecha recibe críticas muy divididas. Lo cierto es que en su momento representó lo contrario al cine de directores como Emilio El Indio Fernández, mostrando así el contraste, modernidad y vida de la Ciudad de México. Dirección de Julio Bracho basado en la novela de Max Hough. Sábado 13 horas, domingo 15 horas. Por radio y televisión de Hidalgo. Distinto Amanecer, de 1943, es parte de nuestro cine de oro. La historia de la Ciudad de México. 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 Gracias.